Yo estoy estudiando ahorita educación, pero lo que yo quiero estudiar en realidad es producción de teatro. Y aquí en el único sitio donde la dan es en la UNED. O sea, la única razón en realidad por la que yo me iría es a estudiar producción. Hay algunos que sí nos dicen como, mira, o sea, ustedes son educadores, ustedes son la base del futuro de Venezuela, y hay otros que básicamente los veo como rendidos. Hay gente que, o sea, de mi edad, que se queda en su casa y ya no hace nada, pero yo sí salgo, hago, vamos para acá, vamos para allá, así sea, vamos a comprar un, lo que sea, y nos vamos para mi casa y hacemos algo en mi casa. Pero a mí sí me gusta, a mí me encanta el caos de la ciudad, o sea, yo por ejemplo fui una vez a Barquisimeto, y si era como un museo tranquilo, era como un museo burrito, en cambio en mí el caos de la ciudad me encanta, y en verdad yo soy una persona que me puedo divertir en cualquier lado, o sea, estoy en un carro de una cola, estoy escuchando música, estoy hablando con mis amigas, estoy haciendo cualquier cosa en verdad. Caracas es una ciudad de oportunidades, porque yo creo que aquí cualquier negocio, cualquier cosa que hagas, nosotros empezamos, por lo menos en mi grupo de teatro, nosotros empezamos siendo un grupo de teatro súper chiquito. Guau, si pudieras meter una bolsa, yo creo que sí podría meter los teatros, todo, todo, inclusive con sus fallas, con su, todo, pero estar en un espacio que te permita eso, y que sientas esa calidez de las personas, no lo encuentras en el lugar, yo creo que me llevaría todos los teatros de casa. Gracias.